Ay, ya tengo miedo. En estos momentos le están aplicando la vacuna contra el COVID al exalcalde Orgillandre Curibe. Sí, yo lo dejé en la cocina. No dolió, no dolió. ¿No? Ya. Eso fue sin dolor, ya. 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 Ya, ya. Ya, ya me quedas sentadito ahí. Oye, si se siente malo, uno puede tomar roles o esas cosas. Sí, así también lo pega. Ya, ya, ya.